Ahmed Escaf, otro de los salpicados por las confesiones de Nicolás Petro en la Fiscalía. El representante de la Cámara, según el hijo del presidente, habría recibido dinero de un empresario y de la primera dama para su campaña al Congreso. El representante de la Cámara, Ahmed Escaf, quien fue el encargado de impulsar la reforma a la salud en su primer debate en la Comisión Séptima, es otro de los salpicados en las declaraciones entregadas por Nicolás Petro, hijo del presidente, ante la Fiscalía. Según dijo Petro, el hoy representante habría financiado su campaña política con la ayuda de la primera dama, Perónica Alcocer, y el empresario, Cristian Daez. Nosotros siempre hacíamos campaña a nombre de Gustavo Petro, en la consulta del Pacto Histórico y a favor de la lista del Pacto Histórico, ya sea en Senado o Cámara de Representantes. Por ejemplo, la Cámara en el Atlántico, Ahmed Escaf, estos recursos se utilizaron para hacer eventos masivos, utilizarlos en publicidad, etc. De manera que benefició a la lista del Pacto Histórico, dijo Petro ante la Fiscalía. Según Petro, el representante Escaf terminó siendo el enlace entre la campaña y el empresario Cristian Daez, quien habría apoyado en la campaña Petro. Hubo una ocasión en donde había un debate en la Universidad del Norte al que asistió mi papá. Ese día la señora Adriana Mejía, ella actualmente es funcionaria del Gobierno Nacional, creo que está en el sector cultura y está en Barranquilla. No sé si viajó el mismo día o un día anterior, pero ese día viajaba a Bogotá. Ese día se reunió con el señor Cristian Daez, Ahmed Escaf, y transportó unos recursos para la señora Verónica Alcocer. Según Ahmed Escaf, Cristian Daez financió la campaña para que quedara Verónica Alcocer, dijo en su momento Petro en la Fiscalía. Según la declaración del hijo del presidente, se hacían grandes movimientos de dinero en efectivo que terminaron beneficiando a la campaña del entonces candidato. ¿El dinero llegaba en este caso a través de Ahmed Escaf? Pregunta al fiscal del caso a lo que Petro responde. Sí. Cuando un investigador indaga cómo se hacían las entregas de dinero, el exdiputado contesta. Pues la ocasión en que yo estuve presente fue en efectivo. Sobre el monte del dinero, Petro dice que fue en un morral que podría tratarse de 50 o 100 millones de pesos. Confirma que él mismo vio el dinero y que era fajo. Según Petro, esos dineros iban directamente para la primera dama Verónica Alcocer, quien era la encargada de hacer campaña como figura independiente. Ahmed va con la señora Adriana Mejía a la oficina y hacen una entrega y la señora Mejía lo tiene que transportar o los transportó a la ciudad de Bogotá para entregárselos a Verónica. Mejía en este momento es la gerente general de artesanías de Colombia, una entidad gubernamental encargada de ampliar la oferta del turismo cultural, además de trabajar para fortalecer la labor diaria de los artesanos colombianos y promover el progreso del sector artesanal. Por otro lado, según dijo Petro, una vez fui con Ahmed Skaf a la oficina de Cristian Daez y él nos aportó entre 40 y 50 millones de pesos, íbamos a organizar un evento en Barranquilla. Una parte se la entrega a Ahmed y la otra la invertí en la manifestación. Sin embargo, Petro aclara que no supo la destinación final de dichos recursos. Es de conocimiento público en la ciudad de Barranquilla que quien impulsó a Ahmed Skaf para que fuese lista a la Cámara de Representantes fue Verónica Alcocer, pero detrás de eso, de ese pedido también estaban Cristian Daez. Parte de la campaña de Ahmed Skaf fue financiada por Cristian Daez. Estas son una parte de las confesiones de Petro ante la Fiscalía General de la Nación. En la primera confesión que hizo ante la Fiscalía General de la Nación, luego de su captura. En este momento, la Fiscalía halló reír con un escrito de acusación contra Nicolás Petro, pues al parecer, paró su colaboración con la justicia.